Tengo que olvidar los te quiero Que hacen eco aquí en mi memoria Tengo que borrar la huella que dejo en mi alma No me puedo quedar como estoy toda una eternidad No quiero estar así Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresará Es un imposible, hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado, no encuentro salida Se acaban mis fuerzas y otra ilusión Tendrá que llegar antes que se marchite mi corazón Y esto es El Ordeno Romántico A Zabache Pero aunque me escuchen decirlo Yo no sé si pueda lograrlo Pues todo lo que hay en mi mundo está ligado a ella Qué difícil se me hace olvidar Para siempre su amor No quiero estar así Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresarán Es un imposible, hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Quiero mi libertad